Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados con lo que pasa a última hora. Putin acumula refuerzos y Ucrania se prepara para resistir otra gran ofensiva a casi un año de la invasión rusa. Q prevé una nueva serie de arremetidas de Rusia que ha estado trasladando reservas y nuevos equipos bélicos. Las tropas invasoras estarán listas desde el 15 de febrero, poco antes del primer aniversario del conflicto, el viernes 24. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Rusia ha estado enviando refuerzos al este de Ucrania antes de una nueva ofensiva que podría comenzar la próxima semana a lo largo de un frente en el que se han librado incesantes batallas durante meses, dijo un gobernador ucraniano. Desesperada porque llegue la ayuda militar occidental, Ucrania prevé que Rusia podría lanzar una gran ofensiva por motivos simbólicos en torno al aniversario de la invasión el 24 de febrero que Moscú insiste en calificar de operación militar especial. La propia Ucrania está planeando una contraofensiva de primavera para recuperar el territorio perdido, pero sigue a la espera de la entrega de los prometidos proyectiles y carros de combate occidentales de mayor alcance. y algunos analistas afirman que faltan meses para que el país esté preparado. Estamos viendo cómo se despliegan cada vez más reservas en nuestra dirección. Estamos viendo cómo traen más equipamiento. Así dijo el gobernador ucraniano de la provincia de Lungansk, ocupada principalmente por Rusia. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá y vamos con más información. La primera pregunta que le voy a hacer no trata sobre asuntos profesionales, sino que es simplemente una cuestión humana que preocupa a millones o más bien miles de millones de personas. ¿Cuándo va a acabar todo esto? No es que sea lo único que me preocupa de momento, puesto que la tarea principal de nuestros diplomáticos y, en primer lugar, la tarea principal de nuestros soldados, de nuestros militares, consiste en garantizar nuestra seguridad, proteger los intereses de nuestra cultura y los de las personas que quieren ser parte integral de la cultura rusa. Probablemente toda esa gente no se pregunte cuándo acabará todo esto. Su motivación es realizar su trabajo de manera eficaz, rápida y sin pérdidas, o más bien con pérdidas mínimas. Necesitan tanto el apoyo moral como el político de nuestra comunidad. Y si llegamos a aclarar los hechos desde el punto de vista de los juegos geopolíticos, esto tal vez permita que la comunidad internacional por fin se dé cuenta de que hay que ponerle fin ya a esto. Y todo esto acabará solo si observamos que se detienen los intentos, o más bien la obstinada línea de actuación, del mundo occidental liderado por Estados Unidos, y este cesa en las amenazas de su hegemonía. Así que de momento actuamos de la misma manera que nuestros socios occidentales. Según ellos, la victoria se tiene que alcanzar en el campo de batalla. Ellos fueron los que se retiraron de las negociaciones, obligaron al régimen de Kiev a abandonar las negociaciones. Aunque en aquel entonces, a finales de marzo, se veía posible brindar una solución política al conflicto. Pero a Kiev no le dejaron hacerlo, y desde entonces nadie ni siquiera ha intentado convencer al régimen de Kiev de la necesidad de realizar negociaciones. Nadie ni siquiera se opuso a la orden de Zelensky, que prohibía emprender negociaciones con la Federación de Rusia. Nadie lo criticó cuando, excitado, afirmó en repetidas ocasiones que no sabía quién toma las decisiones en Rusia y que no tenía con quién discutir los asuntos, si es que se llevaban a cabo esas negociaciones. Desde un punto de vista freudiano, él se percibe a sí mismo como una persona incapaz de tomar decisiones propias y lo manipulan. De ahí que desplace su carga de responsabilidad. ¿Como una proyección? Sí. Todos queremos ponerle fin, pero aquí el factor importante no es el tiempo. Lo que importa aquí es el factor contenido, el factor de la calidad de los resultados que proporcionaremos a nuestro pueblo, a ese pueblo que quiere seguir formando parte de la cultura rusa y al que el régimen de Kiev lleva muchos años privando de todo lo ruso con la ayuda de Occidente. Ya conocemos las leyes que se adoptaron con Poroshenko y después con Zelensky, la prohibición de la enseñanza del ruso, los medios de comunicación rusos, los medios de comunicación ucranianos en ruso. Todos ellos fueron clausurados. Y eso por no hablar de las detenciones de diputados que de alguna forma expresaron el deseo de llegar a un acuerdo con la Federación de Rusia. Después se tomaron decisiones que permitieron imponer sanciones administrativas, multas a quienes no usasen el ucraniano en la vida cotidiana, en las tiendas, en las clínicas. Pues bien, he leído que desde hace poco tienen una especie de defensor del pueblo que se encarga de defender el idioma estatal. No recuerdo su apellido, pero esta persona presentó ayer o anteayer una iniciativa para prohibir la comunicación interpersonal en ruso. Es decir, un marido y su mujer toman el té juntos en la cocina mientras charlan en ruso y alguien, como se dice vulgarmente, se chiva. Pues pueden llegar a exigir que se abra un caso penal contra ellos. Qué buenas perspectivas para la cúpula del régimen. Pero lo más interesante de todo esto es que es bastante hipócrita. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Academia de Kiev-Mogilanské han prohibido la lengua rusa, de modo que dentro de los muros de esta antigua institución educativa no se volviese a escuchar más. Así son las cosas. En este caso, ¿para qué deberíamos prepararnos? Bueno, partimos de realidades objetivas, especialmente aquellas realidades que están consagradas en nuestra legislación, en nuestra Constitución. Cuatro nuevos territorios, dos repúblicas populares y dos regiones se incorporaron a la Federación de Rusia mediante referéndum. A este propósito no hay nada que discutir. El hecho es que Occidente no logra relajarse y, como es común en los cuentos de hadas, con cada paso se internan más y más en tierras pantanosas, llenándose de fango. En mi opinión, esto desempeña sin duda un papel importante en el curso de la operación especial. Porque si ahora pretendemos apartar la artillería de las Fuerzas Armadas Ucranianas a una distancia que no suponga una amenaza para nuestros territorios, cuantas más armas de largo alcance se suministren al régimen de Kiev, más lejos habrá que alejarlas de los territorios que forman parte de nuestro país. Y eso supone una escalada. Tiene usted toda la razón. Es como un efecto bola de nieve. Todo empezó con unos cascos para el ejército ucraniano. Luego llegaron las armas ligeras. Ahora ya se está hablando de aviones. Schultz jura que eso nunca ocurrirá. Pero Schultz también es conocido por su capacidad para cambiar de posición con bastante rapidez. Y en eso no está ni mucho menos solo. Ahora dice que la OTAN nunca entrará en guerra con Rusia, mientras que su ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Barbok, dijo que ya lo estaban. Todos unidos, como buenos amigos. Una representante de Estados Unidos, la responsable de seguridad nacional que se apellida Singh, dijo si Kiev bombardea Crimea, no pasa nada. Es como si se automotivaran o no entendieran de qué están hablando. En cuanto a Schultz, en un momento dado, dijo que la crisis actual había empezado con la invasión rusa a Ucrania. Ni siquiera escucha a sus predecesores porque incluso Merkel, en el 2015, cuando se firmaron los acuerdos de Minsk, dijo que nadie estaba dispuesto a cumplirlos. Por eso, no asumir que fue entonces cuando se sembraron las semillas de la crisis significa ser un político que se niega a ver la verdad. Pero es que el año 2015 tampoco fue la fecha más importante en todo este conflicto. Recordemos el golpe de Estado del año 2014, que también sucedió a pesar de las garantías que alemanes, franceses y polacos registraron en el documento sobre la regulación y la celebración de elecciones anticipadas. Esas garantías fueron pisadas al día siguiente y un régimen abiertamente nazi asumió el poder, incluido el partido Svaboda, representado por un tal Tjachnivok. Hace tiempo que no sabemos de él, pero en aquella época era tachado de neonazi por muchos países occidentales. Su lema, que pronunciaba en público, hay un vídeo donde se puede ver, era hay que matar a los rusos, los judíos y los polacos. Apostaron por ese tipo de personas, igual que apostaron por los neonazis de los batallones Azov, Aydar y otros similares. Ahora están eliminando meticulosamente la información sobre que esas organizaciones se consideraban extremistas en Occidente. Hace poco los japoneses, disculpándose incluso, sacaron al batallón Azov de la lista de organizaciones extremistas. En este caso, también hay que aplicar la metodología marxista y buscar razones más profundas para lo que está ocurriendo ahora. Yo aconsejaría, como mínimo, dirigirse a la época del gobierno de Barack Obama y leer, cosa nada difícil, porque está perfectamente disponible, su declaración sobre la excepcionalidad estadounidense. También se puede leer una declaración similar del presidente Trump sobre el hecho de que Estados Unidos es una nación excepcional, que no hay otra igual en el mundo y que eso conlleva para ellos una responsabilidad enorme. Gracias por ver el video.